hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal bueno este vídeo es una especie de comparativa de estos dos modelos de la casa victorinos por un lado tenemos la ranger grip 79 tan famosísima y conocida y por otro lado la ranger wood w o d d w o d perdón 55 y bueno al final este vídeo es un poco una excusa para para enseñaros un poquito más de cerca y que podáis disfrutar de esta preciosidad de navaja y bueno pues yo tengo esta desde hace un montón hace ya varios años encantadísimo con ella y vi esta a buen precio en madera con estas cachas de madera de nogal tan tan bonitas y me hice con ella y bueno pues dándole vueltas digo es que es que está mucho más bonita pero está será una más cómoda será otra será más poli valiente las pequeñas diferencias que hay entre ellas serán notables no pues un poquito este viene siendo el objeto de de este vídeo y bueno pues yo quería una navaja un poquito más grande en madera tengo la spartan en la debería haber traído pero no la tengo aquí a mano y bueno y estuve dudando entre esta y la forester wood que es de 105 estas son de 130 pues es el modelo más pequeño sería de 111 para que os hagáis una idea de este tamaño que también era muy bonita era la madera un poco más oscura y el logo era una incrustación en color negro era muy chula y estuve dudando pero al final dije pues mira caballo grande andonando saldrá por aquí una foto de la que os digo de la forester en 111 milímetros y cachas en nogal también y al final pues me pillé esta y es que bueno pues es un modelo que teniendo esta pues para el campo para salidas a la naturaleza para barbacoas para cosas así pues va realmente bien va realmente bien porque tiene un tamaño de hoja ya muy bueno muy grande tiene un bloqueo y después la sierra lo característico de estas navajas de este tamaño es la sierra el pedazo de sierra que tienen y lo bien que va y bueno pues hay que decir que la comparativa exacta habría que coger la ranger grip 55 que es igual que está pero con cosas igual que lleva las mismas funciones que la 79 que es esta pero sin la apertura una mano es decir la hoja sería como ésta pero bueno como yo la que tengo es la 79 pues hacemos el vídeo así diferencias entre ellas pues como os decía que ésta la podemos abrir a una mano perfectamente pese a ser una hoja muy grande se abre se abre bien y ésta pues no está necesitando digamos las dos manos que si bien es verdad con un poquito de con un poquito de habilidad esto yo lo hago pero no lo recomiendo pues se puede abrir a una mano no lo recomiendo porque en un descuido metes un tajo en una yema y las yemas tienen muchas terminaciones nerviosas es doloroso y además acumulan mucha sangre siempre que te pejas un corte en una yema el corte es muy escandaloso entonces pues bueno pero que en un momento dado se podría llegar a abrir con una mano y cerrar pues también y luego pues las que tenemos con cachar de madera perdemos lo que es la pinza y el palillo por lo demás el resto de funciones son las mismas tendríamos por aquí punzón escariador con ojal el sacacorches al cual yo le he añadido el mini destornillador eso no viene se lo he añadido yo y bueno la la hoja del filo de corte la sierra y los los destornilladores estos típicos de victorinos las herramientas estas multifunción típicos y clásicos de victorinos hasta ahí pues las dos son exactamente iguales y eso la diferencia pues pinzas palillo y que esta nos lleva la apertura a una mano entonces pues la duda que yo tenía es si realmente una es más cómoda si no y bueno pues la saqué al campo hice unas pruebas de corte con la hoja y con la sierra y también con el punzón y yo no noté mucha diferencia porque cuando compré esta pues empecé a usarla y el ese campo corte además que habían talado se ve que unos pinos los habían repasado de cuando la filomena de esto que pues a lo mejor supongamos que este es el tronco del árbol sale de la rama por aquí y filomena tronchó por aquí entonces las habían cortado a rapi y aquí estaban chorreando resina y yo que hice con la sierra pues ese trocito cortar un cachito más y saque como una rodaja y ahí tengo pues madera resinosa eso fue uno de los usos que di a ésta los días que empecé a comprarla el imán este que se ha salido bueno y la verdad es que la navaja es muy cómoda es muy cómoda pero claro ésta tiene un agarre que yo decía será más cómoda ésta entonces la prueba que hice fue usarla las dos a la vez iren que intercalándola coger un tronco gordo cortar un con una cortar con la otra sacar punta con una sacar punta con la otra y la verdad sin guantes y la verdad es que yo no noté no 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 te diferencia no no te diferencia en agarre esto está muy muy bien también si os fijáis pues tiene la tiene preforma no en la cacha plana tiene la forma por aquí se aprecia regularmente pero no se aprecia muy bien vaya pero tiene tiene formas y eso le da un muy buen agarre a la navaja y luego pues también otra diferencia si veis aquí nos lleva cremallera para cuando estamos trabajando con el pulgar no note mayor diferencia esta pues que tiene la cremallera ahí para trabajo en este movimiento es incluso más cómodo a ésta si os digo que está porque el dedo cae en una posición creo que menos natural y bueno pues ahora os voy a pasar con las pruebas de esta recorte para que las veáis y después pues ya terminamos con el vídeo i i i i i Y ya está. 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 Estaba caída y seca, pero muy blanda. Y sí que otro corte de olivo y otro de almendro, eso estaba más duro. Y nada, este tipo de navajas se los llevan todos sin problema. Y en la mano, pues yo no noté grande diferencia. Y bueno, pues quería terminar este vídeo, pues quería terminar este vídeo, pues para que veáis la fundita que le hice a la de madera. Y ya está. Y ya está, como se dice este, como se dice este número de referencia, como se dice este número de referencia, como se dice este número de referencia y me dijo esta, esta te va a ir bien. Y la verdad es que es una funda, ¿verdad? Y ya está, como se dice este número de referencia, ¿verdad? Y ya está. Y ya está. Y ya está. más pequeña, pues con el tema este de la solapa del velcro, pues también la podemos ajustar o que vaya así. Y es una funda bastante cómoda, lleva aquí la travilla esta para el cinturón, muy amplia, y yo la he estado usando bastante tiempo en el cinturón, en caminatas, y muy cómoda, pero bueno, a la de madera pues como que me, como que le pega más una fundita así. Y como tenía el logotipo aquí en rojo, pues dije, mira, le pongo el hilo rojo, le pongo la raviza roja, y hacemos un buen conjunto. Yo creo que ha quedado bastante bien. Al final esta funda pues también cabe esta, obviamente, son el mismo tamaño, pero yo creo que ha quedado un buen conjunto. Entonces, pues, conclusiones de este vídeo, dos navajas estupendas, estupendas para campo, que si os llama más una u otra y estáis dudando, que sea por estética, porque funcionalidad, ambas van de maravilla. Tener en cuenta que en esta perdemos pinzas y palillos y apertura una mano, pero por lo demás, dos tanques de victorinos que para el campo de lo mejorcito, de lo mejorcito. Llevas una de estas y como hagas algo sencillo no necesitas más. Y si no, pues ya le metes un cuchillo más grande o más contundente o otra herramienta que puedas necesitar. Pero para cosas sencillas que diga, bueno, igual corto una ramita, corto un palo o no sé qué, de sobra, más que de sobra. Y nada amigos, pues como decía, un poco un vídeo, una excusa, una excusa para que veamos de cerca, sobre todo esta preciosidad, que es una navaja realmente bonita. La verdad es que yo la vi en fotos y salía la madera más clara, no sé qué, o sin beta, porque la otra, la Spartan y la Forester, son más bonitas. La madera es más oscura. Pero cuando me llegó a casa y la vi, sorprendente, me ha tocado una muy, muy, muy bonita. Pues nada amigos, espero que os haya gustado este vídeo, os haya entretenido y si teníais alguna duda de elegir entre una u otra, pues por utilidad que no sea. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. Gracias.